Música Ahí nos vemos, al momento, algún tipo de infraestructura sin vista. No sabemos si más adelante, la ciclovía, o un levajero en el medio de la pared. Tenemos dos carriles de estacionamiento a la derecha. Y otro a la izquierda. No encontramos la ciclovía número 12, que se prometió para marzo como máximo, como tiempo límite se estableció esa fecha. Nosotros no, no se lo exigió nadie, la delegación así lo estableció, el delegado lo prometió. Y no existe tal ciclovía. Vemos que hay vialetas como fantasmas a mi derecha e izquierda. Sobre una línea, dos líneas, me imagino que es aproximadamente un metro, entre los cajones de estacionamiento y la calle. Estamos, cuando ya sube Porfirio Díaz, pero no tiene tanta señalización. No se ve, y puede prestarse confusiones, porque solamente dice prioridad. Pero bueno, vemos que existe una ciclovía que no se respeta. Vamos a intentar pasar por las vialetas, se supone que esto es ciclovía, F10ADS del DF, 977ZAX del DF, 646CRT del DF, todos ellos invadiendo lo que se supone es una ciclovía. y llegamos. Bueno, esta calle se convierte en pilares, y la señalización que había, se pierde por completo. Y vemos, sobre la calle, la leyenda prioridad, y una bicicleta. Estamos cruzando eje central. No es sorpresa allá. En lugar de ciclovías, hay paraderos de camiones. Un ciclista en sentido contrario, hablando por teléfono. hablando por teléfono. Para resumir que, las calles de ahorro postal y Luis, y Luis Aviñón, no tienen ciclovía. Algunas partes cuentan con, señalización de prioridad ciclista. Pero solo eso, es mucho dinero para pintura. En lugar de ciclo, y es mucho dinero. Un saludo. Es un saludo, Ese es un saludo.